Este pasado viernes la Universidad Popular de Campo de Criptana clausuraba por un lado el curso correspondiente al ejercicio 2016-2017 y daba por otro la bienvenida a la exposición de trabajos conmemorativos del 25 aniversario de esta institución. Una tarde que permitió a los máximos responsables de la Universidad Popular hacer un recorrido histórico desde su implantación en el municipio y sobre todo recordar a todas aquellas personas que apostaron por ponerla en marcha y por ir enriqueciéndola a base de nuevos cursos y nuevas propuestas. Recuerdos a los que Andrés Escribano ponía voz, asegurando que en esta exposición queda recogida la historia de Campo de Criptana en sus últimos 25 años. Ha sido un tiempo para vivirlo en la compañía de todos vosotros, monitores que habéis dado lo mejor con vuestra vocación de entrega. Algunos nos acompañaron desde el comienzo, otros se subieron a este tren a la mitad del camino o al final cuando pudieron, pero no por ello habéis dejado de participar en este viaje de constantes bajadas y subidas en la estación de cada curso. 116 monitores han pasado por aquí, por estas aulas. Con vosotros hemos llegado a los mayores, a los jóvenes, a los niños y especialmente a la mujer que ha tenido y tiene presencia mayoritaria. En estas paredes vuelvo a repetir que está la historia de 25 años de este pueblo, de las páginas de esta casa de cultura que hemos entregado y hemos hecho lo mejor. Y otra vez nos habremos equivocado, pero no por ello hemos dejado el empeño y hemos dejado nuestra ilusión y nuestra vida en estos proyectos y hemos recibido una gran conversación por ello en vuestra amistad. Gracias. Un resumen de estos 25 años que puede verse a través de fotografías, vídeos, cartelería, trabajos de talla, restauración, serigrafía, informática, teatro, encajes o confección, hasta completar los más de 40 cursos y talleres que a lo largo de este tiempo se han venido impartiendo. Propuestas que han permitido, según destacaba Antonio Lucas Torres durante su intervención, enriquecer el movimiento asociativo en la localidad, generar oportunidades laborales para muchos de los alumnos y sobre todo engrandecer el patrimonio cultural y social de los criptanenses. En esta línea agradecía a todos los que han dado vida a esta universidad popular y de manera muy significativa a los alcaldes y concejales de cultura que desde el inicio creyeron en ella. Acordando de Joaquín Fuentes Ballesteros, de Santiago, Lucas Torres, de mis hermanos Santiago, de los distintos equipos de gobierno y especialmente de Víctor Quintanilla, de Fernando García Casas Rubios, de Rafael Olivares, que en paz descanse, de José Antonio Díazellín, de José Mo, de José Muñoz y evidentemente de Javier, que es el concejal de Cultura Actual. Muchas gracias Andrés por tu trabajo. No sé el tiempo que te quedará. Desde luego nos queda mucho tiempo por delante para seguir aprendiendo de tu trabajo. Muchas gracias a todos los maestros, a todos los profesores, a todos los monitores, a los concejales que han pasado por aquí, gracias a los alumnos, a los que se han dejado aquí las horas y a aquellos que han querido colaborar para que esto sea un momento especial. Este momento es un momento muy especial para todo el pueblo de Campo de Vistana. Con estas palabras y de manera oficial se clausuraba este curso 2016-2017 y se inauguraba esta exposición de la que en términos numéricos se desprenden más de 40 cursos, 116 monitores y más de 16.000 matrículas. Una universidad popular cuyos trabajos pueden verse expuestos en la Casa de Cultura y en el Museo Municipal El Pósito, lugar en el que están recogidas una amplia selección de fotografías realizadas por los alumnos de este taller. ¡Gracias! ¡Gracias!